Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que estéis bien y saludos Espero que estéis sanos y sanas Bueno, después de unas largas semanas Estoy aquí de nuevo Bien, después de unas largas semanas Semanas, estoy aquí otra vez Just in case you are wondering why I disappeared like more than one month It's because I was so, so, so busy Tan solo por si te preguntabas por qué he desaparecido durante más de un mes Era porque estaba muy, muy, muy ocupado As you can see, I changed my home I just was ending my studies And also I began a new job So imagine how much things I did A lot Tan solo para los que os hayáis estaba preguntando por qué he desaparecido durante más de un mes Bueno, los motivos han sido porque he cambiado de casa, como podéis ver Estaba terminando mis estudios Y aparte, he empezado un nuevo trabajo So finally, I'm free I just have to work So now I will have so much more time Because I don't have to study So, good news Así que ahora voy a tener mucho más tiempo libre Porque no tengo que estudiar Así que solo tengo que trabajar Así que bueno Buenas noticias So I think there is no a better way to celebrate my end of career Than making a nice video Así que pienso que no hay una mejor forma de celebrar Que ya he terminado mis estudios Que hacer un buen video So let's do it Así que vamos Please leave your like Write below what you think And subscribe if you are not Por favor deja tu like Escribe debajo un comentario Y suscríbete si no lo estás 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 y ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, Spangliards, espero que os haya gustado mi vídeo después de un largo tiempo. Si lo lo hicieron, por favor, dejadme un like justo debajo de lo que piensas. Y nos veremos cada uno en el próximo vídeo. Bueno, Spangliards, espero que os haya gustado mi vídeo después de un largo tiempo. Si así fue, déjate un like abajo, escríbeme en la cajita de comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.